En la selva había un hombre y en su choza una mujer y él salía de mañana y ella hacía de comer Y una tarde en que volvió con algunas provisiones su mujer le relató la historia de unos ladrones que llegaron en silencio por los baules cargados y los ojos muy saltones y los dientes apretados Y salió al verlos llegar porque gritaban su nombre y decían que traían un negocio para el hombre ¿Qué te parece, Manuel? Esta es la oportunidad fue viviendo aquí encerrado, dime quién se va a enterar y como él no respondiera y ella tal y tal igual más bien de mala manera se quitaba el delantal Y fumando un cigarrito él se fue a pasar el día mirando como bailaba el barquito en la bahía La noche entera pasó apoyado en el lintero con el alba se marchó nunca más en su poder Y una tarde en que la viuda lloraba desconsolada un bandido le decía no me llores vida mía que aquí no ha pasado nada y un lorito en la ramada repetía sin cesar este coro que le traje porque yo lo vi cantar Santa Bárbara bendita bendita bendito San Cayetano al que en tierra su tesoro le levantas la mano Tu verín con guerra al pico respondía el bandolero nunca llegarás a ricos si no guardas tu dinero Y en la selva había un hombre y en su choza una mujer y él salía de mañana y ella hacía de comer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!